Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riquezas no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy pa' hacer muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Yo riquezas no quiero tener Ven a mi que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando A besarte tu dulce boquita Con los brazos abiertos chiquita De mirarte cuando te quiero chiquita Aquí te quiero chiquita Gracias.